atención señores a la hora de permeabilizar su techo paredes o piscina utilice el mejor producto en su clase permeabilizante cementicio de materco mortero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado ubicado en el distrito municipal los botados kilómetro 35 entrando por la hilera para más informaciones llámenos al 8 29 398 52 73